En el Liceo Rural de Changuena, en Buenos Aires de Punta Arenas, realizaron varias actividades en torno al previo de la celebración de la Semana de Orientación, que será desde el 10 hasta el 14 de junio. La idea era fomentar los elementos positivos que tienen los jóvenes para aportar en la sociedad. En esta institución tenemos alrededor de 138 estudiantes. Hoy hicimos una actividad de inicio de la Semana Nacional de Orientación que se festeja de 10 a 14 de junio. Esta Semana de Orientación tiene como lema, la persona joven partícipe en la transformación social. ¿Qué hicimos hoy? Hacer que estos chicos expresen sus habilidades, reforzar sus habilidades más que la parte negativa que siempre la sociedad le recalca a la juventud. Estos chicos van a expresar cómo se sintieron con esta actividad. Ellos dieron sus criterios sobre la actividad desarrollada en esta importante institución educativa de la zona sur de nuestro país. Mi nombre es Wilmer, de séptimo, y a mí me gustó mucho esta actividad porque estuvimos muy unidos como grupo, compartimos mucho y la pasamos demasiado bien. Mi nombre es Dixia, soy de séptimo nivel. A mí me gustó mucho la actividad porque tuvimos mucho compañerismo. Mi nombre es Jeffrey, de séptimo nivel, y esta actividad me ha gustado mucho porque recalca las habilidades que tienen nuestros jóvenes y las cosas negativas las deja un poquito de lado para no seguir con esa corriente a todo el tiempo. Mi nombre es Dixia, soy de séptimo nivel, y me gustó la actividad porque pudimos ser estudiante en nuestro país. Mi nombre es Keylor, soy del décimo nivel, y esta actividad me llamó mucho la atención porque también nos recalca la importancia que tenemos los estudiantes en la institución. Mi nombre es Graydon, soy del décimo nivel, y la actividad me gustó mucho porque podemos convivir con diferentes compañeros. Mi nombre es Raydoni, de séptimo nivel. A mí lo personal de la semana de la orientación me gusta mucho porque, aparte de que nos ayuda a expresar nuestros sentimientos, nos permite convivir con los demás alumnos de la institución y crear un ambiente muy unido entre los estudiantes. Una importante oportunidad enfocada en la juventud dentro del Liceo Rural de Changena. ¡Gracias!